Justamente con las noticias municipales, con la gente de recaudación, porque hay un nuevo plan de pago para amorosos. Yo soy re amoroso. Vos, usted es un amoroso. No, amoroso, no, amoroso, amoroso. No, 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 esa es, Ezequiel, esa, exactamente. Un plan de pago para aquellos que tengan deuda o que quieran pagar pago anticipado. También tenés beneficios por pago en tiempo y forma y con débito automático que llega incluso hasta el 30% de descuento en las tasas municipales. Hablamos con Gabriel Videla, subsecretario de Hacienda, que nos contaba lo siguiente. A ver. Bueno, estamos en la Municipalidad de Pinamar con Gabriel Videla, subsecretario de Hacienda de Ingresos Públicos, exactamente. Exactamente, porque hay un nuevo plan para los contribuyentes en los cuales se pueden obtener algunos descuentos importantes sobre el pago de algunas tasas. ¿Esto es así? Es así. Para aquellos que cayeron en mora, tenemos descuentos con quitas de intereses bastante importantes. Veníamos con un plan bastante austero en la quita de intereses, hasta el 30% nomás. En el mes de junio, y estamos analizando, hacerlo para el mes de julio también, tenemos planes con quita de intereses del 60% de lo que es inmuebles, adhiriéndose a débito automático, sino con 30% para pago contado. La particularidad de este plan también tiene que para el resto de las tasas, lo que no es inmuebles, que es comercio y patentes o vehículos, tenemos también una quita del 30% sobre los intereses, pago contado. Y como no tenemos la posibilidad de débito automático en esos tributos, estamos ofreciendo también poder hacerlo hasta en tres pagos. Bien. ¿Esto el vecino cómo tiene que hacer para acceder a este beneficio? ¿Se tiene que acercar acá al municipio? ¿Lo puede hacer a través de la distancia? Porque viste que Pinamar tiene esa característica que hay algunos vecinos que no residen en Pinamar. Lo pueden saber a través de la página de Pinamar, autogestion.pinamar.gov.ar. Nos pueden enviar un mail a recaudación.pinamar.gov.ar. Se pueden acercar al municipio en los horarios habituales y cualquiera de los canales que conozca virtuales que tenemos a partir de la pandemia, que son bastantes. Es como que el vecino también se ha acostumbrado un poco a hacerlo más online que presencial al trámite. Sí, sí, la verdad que está bueno. Vamos camino hacia eso, la digitalización de todos nuestros servicios de cobro de tasas. Así que está bueno que lo hagan por esos medios. ¿Cómo estamos con respecto? Sabemos que ha sido un año complicado en todo sentido. ¿Cómo estamos con Pinamar con respecto a la recaudación? ¿Venimos bien? ¿Está dentro de los cánones normales? No, no. Viene ya los últimos dos meses, viene por debajo de los parámetros normales de lo que fueron los últimos cuatro años. También notamos una caída en los tributos que son coparticipables, que esto ya tiene que ver con el nivel de actividad a nivel provincia y nación, que después descantan los municipios a través de la coparticipación. Eso el mes pasado nos impactó en un 24% negativamente, lo que es coparticipación, y el resto de los fondos, fortalecimiento educativo, un 34% en la totalidad. Para que te des una idea, hacen aproximadamente 280 millones de pesos mensuales. Claro, eso para un municipio como Pinamar es muchísimo dinero porque permite el mantenimiento de algunas estructuras que a veces con el municipio de solo recaudar no lo puede mantener. La verdad que sí, es el 35% de nuestros ingresos, todo lo que son ingresos provinciales. Sumado a eso, que nos cayó aproximadamente un 5 o un 6% de nuestra recaudación, repercute fuertemente en nuestro flujo de fondos. ¿Cómo esperás que sea el segundo semestre? Que repunte un poco mejor la recaudación, con este tipo de plan de pago, me imagino que apunta a eso. Así es, estos planes apuntan a que mejoremos lo que es el recupero de deuda. Aparte, déjame contarte que para los que están al día también hay beneficios. Bueno, por estar al día tenés un 10% de buen cumplimiento, para aquellos que estén adheridos al débito automático pueden sumar un 20%, que es acumulable. Y bueno, aquellos que tienen descuento de vivienda única y permanente es un 30% más. ¿Cuántos descuentos hay, eh? Sí, la verdad que hay muchos descuentos, así que acercate a la municipalidad, fíjate cuál es tu situación. Un dato que me llamó muchísimo la atención es que ante los recortes que está haciendo Nación, que también afectan a la provincia, la municipalidad está dejando de recibir mensualmente 280 millones de pesos de coparticipación. La Muni le está dejando de recibir eso. Claro, o sea, a raíz de los recortes que está haciendo Nación, que también ven afectados a provincia, la Muni deja de recibir, en concepto de coparticipación, 280 mensuales. ¿Mensuales? Sí, incluso también otro de los temas que se vieron afectados es el plan este año, no va a haber viajes egresados para los alumnos de la provincia de Buenos Aires. Adiós.